Reconstruir lo común nuevos relatos nuevos imaginarios es el tema de la noche de las ideas 2022 cuya segunda parte se realizará esta semana en puntarenas la actividad es posible gracias a la colaboración entre el instituto francés de chile la fundación teatro mil la universidad de magallanes y el museo regional río seco en dicho contexto este martes a contar de las 19 horas en la sala estrella la destacada realizadora y antropóloga francesa natacha martín estrenará su documental teba in y en la coordinación de esta actividad precisamente en sala estrella está el cine club patagonia quien va a estar a cargo cierto de la mediación tanto guillermo muñoz y quien quien habla para al final de la proyección tener un espacio de conversación y preguntas también con natacha quien va a venir precisamente a presentar su película y obviamente a tener otras otros compromisos que ya tienen aquí en la región ella va a estar en la universidad de magallanes también otro día y también va a estar en el museo regional de magallanes y bueno en la sala estrella inicia sus actividades a las 19 horas con con esta película que se estrena en nuestra región la noche de las ideas es un evento anual mundial que reúne en forma simultánea a cines bibliotecas museos centros artísticos y establecimientos de educación superior entre otros para acelerar a partir de una temática común la circulación de las ideas y del conocimiento entre países culturas disciplinas y generaciones disciplinas o Gracias por ver el video